¡Hola chicos! Recientemente salió una nueva actualización de Avatar World y muchos de ustedes me estuvieron escribiendo que hablará sobre esto, así que hoy vamos a estar haciendo una tienda escolar. Pero antes chicos, le quiero enviar un saludo a Noribia Morales, Santiago Benjamín, Sofía, para Natalia Romina, que por cierto está de cumpleaños, espero que la pases super cool, y también para Silvia. Ahora sí chicos, vamos a empezar y para eso nos vamos a ir al centro comercial. Bueno chicos, acá en el centro comercial nos vamos a venir al primer piso. Ignoren todo eso, toda esa ropa que tenía esa chica allí. Ahora sí, voy a salir yo por aquí. Chicos, me encanta este gorrito que me dieron, está super cool. Es un gorrito de sapitos y ustedes saben que a mí me gustan los sapitos así, todos tiernos. Ok, miren todo esto. Todo esto lo encontré en la escuela, también encontré algunas cosas en el supermercado, en el hospital, así que yo voy a empezar a ordenar esto, porque vamos a hacer una super tienda para que tú puedas tener tu propia tienda escolar. Ahora sí chicos, miren esto. Por acá tenemos esta ropita, voy a empezar a colocarla y les voy a mostrar. Esta es la ropita nueva, porque tiene como unos stickers pegados así, así que esto está super cool. Incluso chicos, ¿saben qué podríamos hacer? Me podría poner esta ropa, miren, me encanta. Bueno, voy a poner la otra que quedó acá, pero está genial, está increíble. Ok, miren esto. Yo traje también esto que son como unas canastitas. Esto es para cuando la gente venga y vaya a llevarse sus cosas, pues tenga donde meter. Esto chicos lo encontré en el supermercado, así que allí lo pueden encontrar. Creo que los voy a hacer acá en la entrada para que la gente tan pronto llegue pueda tener su canastita. Así que vamos a seguir ordenando. A ver, encontré también muchos bolsos. Oigan, este bolso es nuevo, salió con la actualización, así que está muy lindo. Miren esto y creo que yo le saqué todo lo que tenía adentro, pero tenía cosas muy bonitas. Oigan, voy a ponerlo aquí abajo porque realmente quiero que se vea porque está super lindo. Y miren esto, acá tengo puros bolsos y cositas de estudio. A ver, vamos a sacar y vamos a escoger cuáles vamos a poner y cuáles no, porque creo que no podemos ponerlos todos. A ver, vamos a seguir sacando. Traje muchas cosas. A ver, este también es nuevo chicos y me parece que está super lindo. ¿Dónde podríamos poner esto? A ver, voy a ponerlo aquí en el momento porque siento que aquí se ven bastantes. Vamos a poner tres, así, diferentes, pero... ¿Por qué no se pone? Vamos, sí chicos, lo logramos. Ok, vamos a empezar a poner los bolsitos. Yo voy a poner este acá porque es como que más pequeño y no se va a tapar demasiado. Así que vamos a dejarlo allí. A ver, ¿cuál es el segundo que vamos a poner? Creo que este también quedaría muy cool. Miren, qué bonito. Voy a poner el morado. Tengo también este que es como... No, este no lo voy a poner aquí. Este es grisecito y tengo este, pero chicos, me hace falta como otro bolsito grandecito. ¿Será que ponemos este? Oh, vamos a ver cómo se ve este. Creo que el rosado me gusta más. Definitivamente voy a dejar el rosado y vamos a seguir ordenando. A ver, lo que no vayamos a utilizar creo que lo voy a echar aquí. O bueno, no sé si lo vayamos a utilizar al final porque de pronto nos queda un espacio o algo así. Así que vamos a dejarlo por allí y luego ya vemos si los necesitamos. A ver, chicos, otra cosita. Encontré esto en el hospital. En los escritorios lo pueden encontrar. Me parece que están geniales porque también sirve para cosas escolares. Es decir, tiene un lápiz y tiene una goma. Si no lo sabían, eso verde es una goma. Y allí pueden escribir cualquier cosa y lo pueden borrar. A ver, creo que les podría hacer una muestra para que vean qué les estoy diciendo, la verdad. Miren esto. Aquí vamos a pintar un pollito y con esto, chicos, lo vamos a borrar. ¿Sí ven? Se borra. Está súper cool. Eso me encanta. Es un buen secreto, la verdad. Ok, vamos a dejar eso allí, chicos. Y esto, ¿dónde lo podríamos poner? Yo creo que lo podríamos poner más acá. Es decir, junto a los lápices y las gomas. Vamos a seguir organizando esto porque me encanta esto. Siento que le da un toquecito a todo muy bonito. Y, chicos, traje muchísimos libros. Muchos, muchos, muchos libros. Así que vamos a tener que ordenarlos también. A ver, voy a poner por acá todo esto. Listo. Así. Vamos a empezar. Ah, esto también lo tenemos que poner aquí. Y esto, yo creería que podríamos hacer un poquito así de espacio y poner estas revistas. Miren, yo digo que podrían ser revistas o también podrían ser como que unos libros educativos. Vamos a dejarlo en que son libros educativos y los vamos a poner allí. Oigan, tengo otro, pero creo que está repetido. Sí, no lo voy a poner repetido. Vamos a dejar esos tres así diferentes. Y creo que se ven más geniales. A ver, voy a quitarme de acá porque estoy tapando ese espacio. Y vamos a empezar a poner acá. Miren estas carpetas. También las encontré en el hospital. Ay, no, se cayó. Vamos a ponerla bien, chicos. Listo. Ok, ahora que ya tenemos esto, también encontré este termito de agua. Y traje estas carpetas. Aunque, ¿saben qué? De pronto pueda conseguir otros termitos. Sí, chicos, aquí mismo. Miren, acá tenemos dos. Voy a... Ay, no puedo llevarme los dos al mismo tiempo. Así que voy a tener que llevarme uno y uno. Listo. Cool. No me acordaba que estaban esos allí. Vamos a ponerlos aquí. Uno aquí y otro acá. Genial. Vamos a continuar, chicos. Acá vamos a poner estas carpetas. Porque siento que serían como que carpetas para guardar cosas muy importantes. Pero, chicos, siento que me hace falta una, ¿no creen? Vamos a irnos al hospital y vamos a buscar dos más. Porque allí los pueden encontrar. Incluso, chicos, hay de otros colores. Miren esto. Acá tenemos estas dos verdes. Y por acá tenemos más de estas carpetitas. Pero, chicos, nos vamos a llevar las azules. Aunque acá tenemos una verde. Pero no, 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 no. Nos vamos a llevar las azules porque va a estar todo más colorido y más bonito. Así que nos vamos a regresar, chicos, al centro comercial. Vamos a irnos acá. Y es en el primer piso donde estamos haciendo nuestra tienda. Así que vamos a venir por acá. Y vamos a continuar. Vamos a colocar... ¡Ay! ¿Qué hace esta niña aquí? Y si todavía la tienda no abre. Ok, ya se fue, ya se fue. Imagínate, la tienda no ha abierto. Y la chica ya está acá. No puede ser. Ok, listo. Miren que se ve súper cool la mezcla de colores. Y me parece genial porque en el fondo también es verde. Y si hubiésemos puesto todo verde, no sé. No hubiese resaltado demasiado, chicos. Así que vamos a continuar. Por acá tengo este que es como una agenda. Aunque también parece un diario, chicos. Esto está genial para simular que es un diario. Que podríamos tener nuestro propio diario. A ver, también tengo por acá libros. ¿Será que los libros los puedo colocar? No, no se pueden colocar paraditos. Bueno, vamos a colocar así. Oigan, este libro también es nuevo. De la nueva actualización, esa que me estuvieron comentando. Está súper cool. Me encanta que todo tiene como stickers. Incluso vi un computador que tenía stickers. Eso me pareció súper cool. Vamos a continuar, chicos. Porque todavía nos falta por agregar cositas. A ver, vamos a poner por acá unos libritos. Y también tenemos estas que son como cuadernitos. Pero, chicos, podríamos sacar estas así. Sí, creo que se ve mucho mejor. Y si sacamos todo lo que tienen estos bolsitos, podríamos... Ah, tengo una idea. Tengo una idea, chicos. Vamos a poner acá en la parte de abajo solo los cuadernitos. Es decir, esos que son blancos, que se les sacan las hojitas. Y del otro lado, es decir, acá, vamos a colocar los libros. Ok. Vamos a seguir sacando porque estos bolsitos yo no me acordaba que tenían tantas cosas dentro. Y la verdad, solo les vamos a dejar el agüita. Así que vamos a colocar esto por aquí, esto por acá. Y vamos a sacar este otro, chicos. Ah, sí. Creo que me está gustando mucho, la verdad. Y vamos a poner por acá este otro librito azul. A ver esto que tiene. Acá tiene algo interesante. A ver, chicos. Vamos a ver qué es. Ah, miren. Esto lo voy a poner aquí arriba porque se ve bien diferente. Tenemos esta. No puede ser. La voy a poner acá porque está súper linda. Ay, no. ¿Por qué se cae, chicos? Alguien me dice por qué se cae. Vamos a ponerlo de nuevo. ¡Listo, listo, listo! ¡Lo logramos! Ok. Vamos a continuar, chicos. Porque este bolsito va acá. Aquí tenemos más cositas. Pero son libritos y de estas hojitas. Y a ese bolso ya yo le saqué todo, pero lo dejé en la escuela. Así que no importa. Vamos a seguir. A ver. Vamos a colocar este bolsito acá y vamos a empezar a organizar. Entonces, dijimos que acá íbamos a colocar libros. Entonces, vamos a colocar... ¡Ay, qué pasó! ¡Se bujió! Vamos a colocar todos los libros que podamos. ¡Listo! Así. No quiero que estén uno encima del otro, sino como que uno al ladito del otro. ¡Listo! Lo voy a dejar así. Por acá voy a colocar esto y vamos a ver qué más nos quedó. Voy a dejar esto acá. Y se supone que eso que está arriba van a ser como descuentos. Pero, chicos, yo siento que necesitamos como que empezar ya a quitar todas las cosas. Es decir, voy a quitar esto y esto. A ver, se los voy a dejar por acá, chicas. Y esto no lo voy a mover. ¡Ay! ¡Nos quedó un espacio! Bueno, chicos, me fui a explorar a ver qué otra cosita podría traer. Y me fui a la escuela. Entonces, encontré todo esto que está acá. Y me parece que eso también estaría genial porque lo necesitan los estudiantes. Así que vamos a empezar a ordenar. Vamos a poner esto. Aunque creo que con esto y esto ya se nos llena el espacio. Y más bien nos sobran cosas. Pero podríamos hacer algo más cool. Y es quitar ese cuadernito que está allí y poner este pajarito. Que la verdad es que está muy lindo. Y, chicos, también encontré esto que son como las tizas para la pizarra. Entonces, a ver. Vamos a hacer un pequeño espacito acá. Y voy a colocar estas tizas. Listo. Así. La verdad es que yo siento que se ve muy bien. Aunque, ¿saben qué? Me gustaría como que colocar. Pero no hay más. Me gustaría colocar otro de estos, chicos. Pero no hay. Así que no lo voy a colocar. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ir mirando todo esto. Entonces, les voy a explicar un poco dónde encontré las cosas. A ver. Los bolsitos. Todos estos que están acá los encontré en la escuela. Al igual que estos librecitos. Como les dije, los encontré en la escuela. Todos estos que están acá que son como libretas. Todo eso es de la escuela. Esto que está acá es del hospital. Esto es de la escuela. Esto es de la escuela. Y estos que son como revistas o libritos. Son del supermercado, chicos. Allí lo pueden encontrar entrando así como que en la entrada. Junto a las cajas. Allí pueden encontrar todo eso. A ver. ¿Qué otra cosita? Ah, bueno. Estos bolsitos. ¡Chicos! No puede ser. Ya voy. ¡Un momento! ¡Paren todo! Esto es súper importante. Vamos a quitar estos libros de acá. Y voy a colocar esto. ¡Miren! ¡No! ¡Qué cool! Ok. Esto queda mucho mejor. Me encanta. Vamos a dejar esto así. ¡No! Casi no coloco eso. Ok, entonces. ¿Qué hacemos con estos libros? Vamos a reubicarlos porque de esta forma tendríamos como que unos libritos más. ¡Oh! Porque esto se coloca de esta forma. Se coloca bien raro, chicos. Vamos a poner de dos en dos. De dos en dos, ¿no? Tres en tres. ¡Ay, no! Listo. Así. Vamos a dejarlo así. Quiero colocar este libro nuevo arriba. Y vamos a ponerlos acá. Acá voy a poner estos dos. Y vamos a ver si podríamos... Este libro, chicos, está un poquito bujeado. No sé qué le pasa. Miren esto. Cuando intento colocarlo, pasa esto. No lo voy a colocar. Lo voy a dejar allí. De pronto, él no quiere estar en nuestra tienda. Así que lo vamos a dejar fuera, chicos. Él va a quedar fuera de nuestra tienda. Así que, chao. Vamos a dejarlo afuera y se fue. Listo. Ok. Ahora sí. Allí tenemos todos los libros. Tenemos los bolsitos. Me encantan todos los uniformes, chicos. Y sobre todo esta chaqueta. Siento que está genial. Hiper mega genial. Acá todo esto de esta linecita. Encontré algunas cosas en el hospital. Los termitos. Dos los encontré acá, como vieron al inicio. Y el amarillo sí lo encontré en la escuela, chicos. Me encanta cómo ha quedado la tienda. Ah, y por cierto, esto, chicos, lo pueden encontrar ustedes en el supermercado. Allí están en la entrada, por cierto. Aunque a mí me parece que eso es un buen toque porque simplemente agarramos esto y empezamos a guardar nuestras cosas en la tienda. Es decir, me quiero llevar un bolso. He hecho el bolso. Pero no, 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 no. No quiero desordenar mi tienda. No, chicos. Vamos a dejarla bien ordenadita. Y vamos a poner esto aquí. ¿Será que ahora no se pueden colocar? Bueno, no importa. Uno al lado del otro también quedan cool. Y listo, chicos. Miren nuestra tienda escolar. Esto está genial porque ya viene la vuelta a clases y esto está super cool. Si quieren tener su propia tienda, ya saben dónde pueden encontrar todas las cosas. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido esta tienda. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.